Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este tutorial de Adobe Premiere. Vamos a realizar hoy unos créditos, como los que tenemos acá, como se ven en las películas cuando terminan y muestran, por ejemplo, las escenas que no fueron incluidas o los bloopers durante la filmación. Entonces la idea es ver cómo realizar este tipo de créditos y para eso, bueno, vamos a comenzar entonces con un video en donde vamos a ir seleccionando las partes que no vamos a incluir o que vamos a colocar en los créditos finales. Supóngase que yo voy a marcar acá una entrada, una salida y voy a insertar. Voy a marcar en otro lugar, otra entrada, otra salida, insertar. Diferentes partes, ¿no? Entonces, o los tienen como clips separados o, bueno, en este caso yo estoy generándolos de un mismo clip. Entonces marqué entrada, salida, todos los que ustedes quieran poner y para terminar lo que vamos a hacer es estos tres clips, cuatro o cinco, los que ustedes tengan, los vamos a seleccionar todos, botón derecho y vamos a elegir anidamiento. Con esto vamos a generar una secuencia, ¿sí? Que me va a permitir a mí trabajar todos los clips por separado. Entonces, bueno, lo seleccionamos, vamos a controles de efecto, movimiento, escala y vamos a reducir la escala de nuestro clip hasta el tamaño que ustedes consideren, un poquitito más chico, ahí y lo vamos a desplazar hacia un costado. Entonces, acá tenemos nosotros nuestro clip. Vamos a ponerle un marco, que para eso lo vamos a hacer con la tituladora. Pero antes que nada, para organizarnos bien con todos los títulos que vamos a crear, vamos a hacer una nueva bandeja, a la que vamos a llamar títulos. Vamos a seleccionar esa bandeja o carpeta y vamos a ir a título, nuevo título, imagen fija predeterminada. A esto lo vamos a llamar marco. Vamos a darle a aceptar. Vamos a seleccionar la herramienta rectángulo, ¿sí? Y vamos a hacer un arrastre en diagonal. Ahí está, perfecto. Lo que vamos a hacer es quitarle el relleno, vamos a agregarle contornos exteriores, vamos a modificar estos contornos exteriores, por ejemplo, modificando su tamaño. Sólido por degradado lineal, por ejemplo. Vamos a elegir dos colores. Vamos a poner, por ejemplo, este color rojo. Ahí se ve bien que es demasiado grande, y un amarillo, cualquier color, el color que ustedes quieran. Vamos a reducirlo porque quedó muy grande. Y ahí tenemos entonces un pequeño marco para nuestro video. Vamos a cerrar esto. Acá tenemos el marco, lo vamos a incorporar. Y vamos a hacer que dure durante toda la secuencia. Bien, vamos ahora con otros títulos. Así que nuevamente vamos a ir a título, nuevo título, imagen fija predeterminada. Y vamos a incorporar ahora títulos de quién hizo la película, o quién la dirigió, o quién hizo el guión. Entonces, vamos a poner ahora dirección. Aceptar. Vamos a tomar la herramienta de texto y vamos a hacer un clic acá. Bueno, escribimos nuestro texto. Y lo que vamos a hacer, yo tengo acá unas fuentes que estuve bajando desde internet, desde una página que se llama DaFont. Voy a buscar esas fuentes. Acá están. Entonces, lo que voy a hacer es aplicarla a este título. Y bueno, acá quedó muy grande. La idea es utilizar, bajar, cambiar un poco las tipografías que utilizamos siempre en nuestros videos. Y utilizar, por ejemplo, fuentes de caricatura, fuentes simpáticas que puedan quedar mejor, o sea, o ser más interesante con nuestros créditos. Entonces, a ver, yo voy a poner acá este texto. Voy a escribir acá cualquier cosa. Esta fuente no tiene caracteres latinos. Así que, bueno, voy a tratar de no poner acentos o escribir todo con mayúsculas para no tener problemas. Vamos, entonces, a generar un crédito de esta manera. Y cuando terminamos, vamos a cerrar. Entonces, acá tenemos dirección. Vamos a incorporar esto a la secuencia. Y vamos a poner, vamos a modificar la duración porque a lo mejor 5 segundos es demasiado para mostrar en un crédito. Así que, bueno, supónganse, yo acá tengo unos 2, 3 segundos. Así que, bueno, voy a modificar lo que sería la duración de esto. Más o menos hasta acá. Y vamos a aplicarle una transición para que entre y para que salga. Entonces, vamos a ir a efectos, transiciones, disolver. Vamos a poner una disolución cruzada para empezar y una disolución cruzada acá para terminar. Entonces, fíjense, acá ingresa con esta disolución cruzada. Si no están de acuerdo con la duración, quieren que sea más corta o más larga, la pueden arrastrar desde acá. Entonces, acá tenemos lo que sería nuestro título. Bueno, yo les había dicho que la fuente las había bajado desde Dafont. Bueno, acá tienen la dirección de estas páginas. Acá tenemos un montón de tipografías gratuitas. Y, de hecho, estas tipografías están organizadas por categorías. Así que, por ejemplo, tenemos categorías de animación. Acá tienen justo la que utilicé. Inclusive, si quieren buscar la misma, lo que pueden hacer ustedes es googlearla acá. Digamos, perdón, buscarla acá. Tenemos de animación o tenemos de cómic. Entonces, ustedes pueden ir viendo tipografías que puedan llegar a utilizar para salir un poco de lo que usamos siempre en los títulos. Recuerden que al descargar las fuentes, ustedes las descargan al escritorio. En el escritorio tienen que hacer, por ejemplo, doble clic y para abrir cómo se ven esas fuentes. Acá se ven que esas fuentes no tienen caracteres latinos porque donde van los acentos no se ven los caracteres. Así que, eso nos quiere decir que vamos a tener que incorporar las fuentes sin acentos, con mayúscula. Bueno, para instalarla, hacen un clic acá en instalar y tienen que reiniciar el Premiere para que Premiere las cargue y las ponga disponibles en la biblioteca. Entonces, descargamos las fuentes y después las utilizamos para nuestros títulos. Bueno, vamos a hacer un segundo título, así que voy a hacer un doble clic acá. Voy a utilizar el mismo, como plantilla, el título anterior, así que hago acá nuevo título. Este título lo voy a llamar, por ejemplo, ya está. Ahora simplemente lo que hago es modificar esto. Vamos a ver las fuentes abajo porque el tiempo, la aguja del tiempo está acá. Si nosotros lo modificamos ahí, ahí va a salir. Y está lo que les decía antes, que no podemos utilizar caracteres latinos. Así que voy a evitar los acentos. Acá tenemos nuestro segundo título. Lo que voy a hacer es reducirle un poco el tamaño o reubicarlo. Así que si no, me queda otra que reducir un poco por... que es más largo. Así que bueno, acá tenemos nosotros nuestro segundo título. Cerramos. Y para que tenga la misma duración que el título anterior, lo voy a montar en la pista superior y lo voy a ajustar a su tamaño. Y después lo voy a bajar a la misma pista. Le voy a aplicar los mismos efectos y de esta manera vamos a colocar todos los títulos que tengan, que quiera poner yo, que vayan apareciendo con la disolución cruzada. Entonces, le pongo acá su transición de entrada, su transición de salida y de esta manera entonces tenemos el primero, el segundo y podemos seguir incorporando tres, cuatro, cinco, todos los que ustedes quieran. Bueno, ahora para poner los créditos que se deslizan, voy a hacer doble clic acá nuevamente. Voy a hacer un clic acá donde dice nuevo título. Esto lo voy a llamar, por ejemplo, desplazamiento, scroll, lo que quieran. Vamos a darle a aceptar. Y ahora, bueno, vamos a poner, supónganse que queremos nosotros colocar los actores. Voy a correr la aguja para que no me moleste en el fondo el título anterior. Entonces, yo voy a colocar acá los actores. Voy a hacer doble clic acá, voy a borrar esto, voy a poner actúan y voy a modificar este texto. Supónganse que ahora yo quiero poner todos los actores y para esto voy a usar, voy a hacer dos columnas. Entonces, voy a escribir, por suponganse que el personaje se llama Juan, voy a presionar Enter, Luis, Enter, Paula, Enter, Martín, Enter, Lucía, Enter. Bueno, vamos a poner acá entonces todos los que serían los personajes, los vamos a alinear a la derecha y los vamos a separar con el interlineado. Entonces, vamos a aumentar, por ejemplo, el interlineado. Ahora, para colocar quiénes son estos personajes, voy a presionar la tecla Alt, voy a sacar una copia, que voy a tratar de ubicarlos a la misma altura, voy a alinear para el otro lado y ahora, bueno, la idea sería cambiar acá esto y poner quién es Juan o quién hacía de Juan en la película. Entonces, puedo borrar todo. Bien, ahí estarían entonces. También tenemos la opción de, por ejemplo, cambiar los colores, si quieren, podemos seleccionar y poner algún otro color y lo que vamos a hacer es reubicar un poco esto para que entren. Así que esto lo vamos a correr para acá y esto lo vamos a correr para acá. Como tengo acá algún problemita, voy a modificar el porcentaje de ancho, ahí está, y a este también si quieren el aspecto, vamos para este lado para que queden más. con más margen. Bueno, acá teníamos entonces, acá tendríamos los actores. La idea sería seguir tipeando. Yo voy a presionar Alt para no seguir tipeando. Voy a poner este texto acá y lo mismo voy a hacer con los actores. La idea es que, bueno, nosotros sigamos escribiendo todos los personajes que tenemos en la película. Así que, bueno, dejamos esto acá. ahora lo vamos a colocar el movimiento, vamos a ir entonces al desplazamiento. Acuérdense, acá tenemos opciones de desplazamiento y arrastre. Vamos a tildar desplazamiento, que inicie pantalla y finalice pantalla, vamos a darle a aceptar y después vamos a cerrar esto. Esto lo vamos a colocar, van a ver que está dentro de los proyectos, que tiene otro ícono, porque esto es un desplazamiento, es como una película, así que lo vamos a ubicar acá entonces. Fíjense, cuando desaparece esto, la idea es que empiecen a subir los créditos. Si tarda mucho, bueno, lo corro un poquito más hacia la izquierda y ahí tenemos. Bueno, probablemente pase muy rápido, así que vamos a modificar su duración yendo acá al fondo y estirándolo. Ahí lo estoy estirando un poco más del doble, así que tendría que pasar por lo menos a la mitad de tiempo y ahí tenemos entonces nuestros créditos. Si les parece que sigue pasando muy rápido, le dan un poco más. Bueno, de esta manera entonces acá tenemos nuestro desplazamiento. Lo que queremos es que cuando llegue a este momento este video desaparezca. Así que bueno, voy a tomar la cuchilla, voy a cortar el marco y la secuencia anidada. Podríamos hacer que aparezca del otro lado si es que lo hubiera dejado espacio acá. Bueno, eso lo deciden ustedes, total ya se van a dar cuenta de cómo lo hacen. Ahí está. Entonces voy a seleccionar esto y lo voy a eliminar. Y la idea entonces es que cuando llegue acá esto desaparezca. Para que no desaparezca bruscamente le vamos a dar el mismo efecto de disolución cruzado a la secuencia y al marco. Entonces de esta manera fíjense se va a ir suave. Ahí sigue subiendo nuestros nuestros créditos y la idea entonces es que cuando llegue hasta acá suba un último crédito que voy a hacer yo editando este también. Así que voy a hacer doble clic acá voy a correr esto para que no me moleste tanto y voy a poner acá por ejemplo idea y realización. Por ejemplo lo vamos a poner acá lo vamos a centrar vamos a cambiarle el color y vamos a vamos a dejarle el mismo nombre así que vamos simplemente a cambiar el color vamos a elegir otro color y nuevamente vamos a centrar entonces bueno la idea es que yo cometí el error de no hacer al principio nuevo título y ponerle a esto idea y realización esto siempre lo tienen que hacer al principio acá por la explicación bueno me mandé directamente a modificarlo así que bueno lo cierro acá está al final idea y realización lo voy a ubicar entonces fíjense esto queda acá la idea es entonces cuando esto está por este lugar que el texto este se quede en este espacio entonces lo voy a seleccionar y voy a tener que introducir fotograma clave de posición así que en este momento sí que es ahí donde yo quiero que se quede el título voy a tocar el relojito el cronómetro de para introducir un fotograma clave acá se introduce el fotograma clave quiere decir que desde este momento el título este va a tener esta ubicación la idea sería entonces que antes al principio cuando yo estoy cuando el crédito este está más abajo también el título esté más abajo así que yo me voy a ir para abajo acá voy a modificar la duración nuevamente nuevamente lo voy a seleccionar y voy a pedirle que la posición en este momento esté más abajo así que desde los desde la posición voy a tocar el segundo número que corresponde a la ubicación en el eje y y voy a bajar hasta ubicar exactamente a ver el título se me fue de largo ahí está exactamente un poquitito un poquitito ahí estamos entonces en este lugar quiere decir que ahora el crédito este está acá y cuando empiece va a seguir subiendo como si formara parte del scroll pero después cuando llegue a la mitad como habíamos marcado antes se quede en ese lugar y para terminar le ponemos de transición una disolución cruzada bueno es una ejercitación de nuevamente de créditos entonces espero que les haya gustado me gustaría que lo apliquen a sus videos y bueno es todo por este tutorial continuamos en el próximo